Bueno, mi nombre es Agustín José Tomás y donde yo vivo aquí en la aldea Chival, Soloma, en San Pedro Solompa, y donde aquí vivimos es aquí donde está el baño y el baño este cada dos meses o cada mes lo echamos ceniza del calcue y el baño hasta aquí está y todo eso. Tenemos esto aquí, un bote de acero, papel de baño, todo eso, y a veces cuando llena y lo cambiamos donde lo dejamos sacamos tierra de otro y lo construimos de otro baño, de aquí o de otro para allá.